Jorge Bustos agradeció a las organizaciones de la pesca artesanal que lo apoyaron para ser reelecto en el cargo y con un 90% de los votos. Con lo anterior indicó se demuestra que se ha hecho un trabajo serio y constante. Pero sin soberbia. Ustedes saben que la Corepa no ha estado exenta de polémica, pero bueno, una vez más demostramos que Jorge Bustos no se ha equivocado en muchas de sus actuaciones. Bueno, nosotros, nuestro rol principal es conducir los destinos a la pesca artesanal de este sector en particular, un sector que siempre ha tenido una posición clara con respecto a todos los temas pesqueros. Así que estamos conformes, hay un directorio nuevo, hay siete, seis directores que por primera vez entran a este consejo regional y espero que trabajemos de la mejor manera por el bien común de la pesca artesanal en general, no tan solo de la región, sino que yo diría también del país. La Corepa de buena manera tiene una presencia nacional. Entre los objetivos y desafíos que deberá abordar bajo su mando figura la Ley General de Pesca, el INDESPA, Ley de Modernización del Servicio Nacional de Pesca y en general todos los temas donde la pesca artesanal debe tener, dijo, voz y voto. Simplemente vamos a poner el acento en algunos temas que yo creo que para nosotros son primordiales. Por ejemplo, en el tema de inversión, en el tema de capacitación, en el tema de los peces, la propiedad. Esos dos temas los vamos a seguir discutiendo y yo creo que ya estamos avanzados. Y son los desafíos, son los desafíos de la Corepa. Y yo espero contar, así como hemos contado hasta el minuto, con el apoyo de muchos sectores políticos. Independiente del color. Ustedes saben que la Corepa no pertenece a un partido político, no tiene un color definido. Aquí es un amplio arco iris y por lo tanto hay pescadores de la Chile, hay pescadores del colo, hay pescadores de la católica, en fin. Eso es como mensaje político, que no lo encasillamos con un partido o con una tendencia determinada. Simplemente lo más abierto y democrático posible en la función de esta organización. Bustos señaló su satisfacción porque se ha logrado obtener el respaldo de parlamentarios en la zona con quienes se contempla acentuar el trabajo para así lograr un mejor futuro para los hombres de mar.